buenas tardes bueno me presento mi nombre es oscar ramírez entrenador de acá del equipo de polvismo de rotina les presento a los muchachos esos son tres agrupaciones de lugares diferentes a los tsunamis de rotina dragons de punta arenas y están los compañeros de esparza también que nos vienen a colaborar con la presentación nada más vamos a esperar un poquito la música para dar inicio a la presentación esperamos que disfruten y que apoyen a estos muchachos en este lindo deporte que es el polvismo y la gimnasia muchas gracias y Gracias por ver el video. 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 Gracias.